Hoy cerrar los ojos, los abrís, ya tenés otros 11 jugadores. Talleres, por ejemplo, del campeonato pasado, el este, ahora, que casi ganas. Al que viene ya cambia medio equipo. Y te di una cosa, tampoco el mismo equipo puede armar pertenencia, ¿no? No, eso, eso, eso. Eso que hablábamos el otro día de un jugador que esté identificado con una camiseta durante toda su carrera. Claro. En Europa. Claro. No en Argentina. Y tiene que ver con la cuestión económica. Tiene que ver con el dólar. Los jugadores presionan para irse, para ganar más dinero. Y los clubes europeos, fundamentalmente, vienen a la Argentina y se llevan jugadores con un vuelto. Sí, europeos, ni hablar porque ya eso es élite. Pero ya te lo lleva a cualquier, te lo lleva a México, te lo lleva a Brasil, te lo lleva a Estados Unidos, muchos están en Estados Unidos, Arabia Saudita, Catar, te lo lleva a cualquiera. Exactamente. Y además, Agus, que son carreras cortas porque hasta los 34, 35 años se terminan, tienen que capitalizar esos años. Que quizás un jugador que es hincha de un club es mucho riesgo darse el gusto de jugar con tu camiseta un par de años porque dejas de ganar mucho dinero en el exterior y quizás también te podés llegar a arriesgar a una lesión. Vamos a escuchar a este nuevo jugador, ¿me parece? Dale, dale. ¿Cuál es Esquiapacase? Esquiapacase, delantero 24. ¿Cómo es el apellido? Esquiapacase. Bueno, soy un delantero rápido, siempre mi referencia fue jugar siempre de 9, siempre estoy cerca del área. Hoy tengo otro rol, también lo puedo hacer de 9, pero bueno, me gusta también jugar más suelto con la pelota. Vengo haciendo goles, que es lo importante, y con mucha confianza, la verdad. Bueno, físicamente, la verdad que estoy en un muy buen momento, vengo de una pretemporada en México a un alto nivel, vengo con ritmo también de Uruguay, no he tenido vacaciones como otros chicos, yo la verdad que no he frenado, pero bueno, elegí Belgrano por lo que te digo, por su gente, por su historia, por el fútbol argentino también, que hoy por hoy es un fútbol muy importante, sabemos que Argentina viene de ganar un Mundial, que no, que es mucho, la verdad que sí, pero también por el cambrino de la gente, y a Belgrano lo sigo ya hace mucho, yo el fútbol argentino lo veo siempre. Bueno, ahí estamos. Trajo tres delanteros Belgrano, tiene que reemplazar a Vegetti. Hizo gol Vegetti anoche de nuevo, ¿no? Sí, sí, anoche de penal, en el empate de 1-1. De penal, que se lo hicieron a él al penal, dicho ese paso. Y dijimos que hizo un gol Messi. Todavía no, va ganando 2 a 0 el Inter, en un ratito vamos por el gol. 2 a 0 el Inter, el segundo lo hizo Messi. Exacto. A mitad con el arquero. Muy bien. Ya venimos. Ya venimos. Ya venimos.